Bueno, le agradezco mucho su paciencia a don Guadalupe Acosta Naranjo, porque pues lo atropelló el reloj, ya ve que estamos en automático, Guadalupe, pero vamos a resumir para el auditorio, este fin de semana se reunió el Consejo del Partido del Sol Azteca y ahí se determinó, entre otras muchas cosas, que su próximo congreso se llevará a cabo el 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto, decía usted. Así es, ese día se realizará nuestro congreso nacional y esperamos que en ese congreso podamos ya tener un nuevo dirigente del partido y realizar las transformaciones que el PRD necesita. Bueno, este desaseo en el proceso para la elección interna fallida del Sol Azteca, decíamos, licenciado Acosta Naranjo, ha afectado mucho a su órgano político, ahí están las encuestas, como usted dice puede ser 16%, puede llegar a un 20%, en fin, en fin, lo importante es que el Sol Azteca ha perdido casi la mitad de las preferencias electorales o del apoyo ciudadano con el que contaba el pasado 2 de julio del 2006, así es, ¿no? Hemos regresado a nuestro voto histórico, al que habíamos tenido en otros procesos electorales, de alrededor de entre el 17% y el 20%, que es lo que hemos obtenido en otros procesos. Debemos, por lo tanto, debemos volver a mirarnos hacia adentro y buscar la manera de acercarnos a estos millones de votantes que nos han tenido confianza en el proceso del 2006 y que por alguna razón, y ese es parte del análisis que hay que hacer en el Congreso, nos han retirado en este momento su confianza, por eso es importante el Congreso, si el Congreso no es de autocomplacencia, si el Congreso es un Congreso que en verdad vaya al fondo de nuestra situación, podemos tener una oportunidad para recuperar estos votos. ¿Qué significa López Obrador en este momento para el Sol Azteca? Andrés Manuel es un dirigente importante de nuestro partido, sin ninguna duda, cómo explicar nuestros votos sin su participación, pero no deberíamos de basar nuestra estrategia en una sola personalidad o en una sola apuesta. Es ahí donde el PRD tiene que formarse como una institución amplia, grande, democrática, que pueda recuperar, creo yo, su eficiencia electoral, sus votos a partir de su propuesta, de las alternativas que le presente a la gente y de su acercamiento a los deseos de la mayoría de la sociedad. Pues sí, porque cómo, como usted dice, cómo imaginar los votos del PRD que obtuvo en el 2006 sin Andrés Manuel, pero también cómo imaginar o entender la disminución de las preferencias sin Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por eso mismo debemos de entrar a un análisis serio de cuáles son las verdaderas causas de nuestro alejamiento de franjas electorales. A mí me parece que lo que nos reclama una parte de la sociedad es ser menos un partido de protesta, de decir no, y nos piden más ser un partido útil a la sociedad mexicana y útil para el país. Y por esa razón, insisto yo, el Congreso debe de ir a fondo en su análisis interno y en tratar de encontrar las coincidencias con lo que hoy tenemos, con lo que hoy vive el partido, con las necesarias transformaciones que tenemos que realizar ahora, en estos días. Hubo una designación importante, que es quién va a manejar el dinero. Creo que, ¿cómo? Deje de ver, aquí tengo el dato. Rigoberto Ávila. Esa es la señora Ordóñez, nuevo secretario de Finanzas, pero parece que es de la corriente López Obradorista, ¿no? Es gente muy cercana a Alejandro Encinas. Usted tuvo que hubo una discusión y una negociación larga sobre este tema, pero yo me permití proponerlo porque yo lo sugerí. Yo les pedí que entendía que había que tener a alguien cercano a esa expresión, porque yo no quiero manejar el dinero de manera discrecional ni patrimonial, porque, es más, debería ser una práctica para todos los gobiernos que quien esté manejando el recurso no necesariamente vaya a ser tapadera de quien ordena la ejecución. Eso sería muy sano para el país, que no hubiese este tipo de complicidades entre el Poder Ejecutivo y quien maneja los recursos que son de todos. Entonces, yo me permití proponerlo, se lo sugerí, porque conozco a Rigoberto, es un hombre de muchos años de conocimiento, de un hombre honrado, honesto, a Cartacabal, muy poco conocido, aunque ha sido subsecretario de gobierno ya en dos ocasiones en el Distrito Federal. Pero es un hombre de izquierda al que yo le tengo toda la confianza ahí. Lo sugerí, Alejandro lo aceptó, y sugerí a alguien cercano a él, porque me parecía un equilibrio mínimo correcto. Licenciado, y todo se trata de los 450 millones de pesos de los cuales quieren disponer, específicamente Andrés Manuel, a discreción durante los próximos 4 o 5 años, ¿no? Pues no va a haber tal manejo discrecional, porque el Rigoberto no podrá hacer ninguna operación sin conocimiento mío, ni él ni yo podría hacer alguna también sin su conocimiento. Entonces, juntos vamos a buscar que el dinero se utilice en lo que se debe utilizar en un partido político, que es en la realización de las campañas electorales, en la difusión de sus ideas, en la promoción de propuestas. Eso debe ser lo básico en la formación de nuestros cuadros y de nuestros gobiernos. Ahí deberíamos, y vamos a ponerle principal atención. Bueno, y para ir concluyendo, si me permite, le aprecio siempre su disposición. ¿Se reúne usted, qué fue, la semana pasada con Beatriz Paredes? Así es, el jueves pasado, si no mal recuerdo. Aparte del tema de la reforma energética, ¿abordan otros? Abordamos básicamente el tema de la reforma energética. Y quedamos de seguir platicando. Encontramos un buen campo de coincidencias, algunas diferencias, como es normal. Pero yo creo que lo correcto es que los dirigentes de los partidos políticos platiquen entre sí. Eso es lo normal. En cualquier lugar del mundo se hace menos en México, porque es muy poco frecuente que los dirigentes partidarios se puedan encontrar para buscar coincidencias. Pero, pues, tampoco habrá la posibilidad de presentar una iniciativa, pues, unificada ante el Congreso o una que empate al PRD con el PRI, ¿o sí? No lo descarto. ¿No lo descarto usted? Por eso mismo, no, no lo descarto. Por eso mismo nosotros ordenamos a los legisladores en el pasado Consejo Nacional el sábado ya preparar una iniciativa y darla a conocer para que se pueda ir discutiendo y debatiendo con otros actores y antes de ya presentarla como proyecto de decreto poder tener la posibilidad de dialogar y de debatir con otros partidos políticos a ver si encontramos coincidencias suficientes para presentar una iniciativa. Pero ya, por lo pronto, el partido creo que ha dado un paso importante. Vamos a preparar nuestra iniciativa. La vamos a dar a conocer. Y su presentación como proyecto de decreto dependerá de qué tantos acuerdos podamos encontrar con otras fuerzas políticas. Pero, ¿a poco cree, licenciado, que el PRI-BACT jalar más con el PRD que con el PAN en materia petrolera? Pues yo nunca he de decir que está bueno de beber. Vamos esperando que pasen las cosas. Miré franjas de consenso importante con Beatriz. Ahora que platicamos, digo que también hay diferencias. Y para eso es el diálogo y la práctica política para buscar acuerdos. Bueno, ya se resolvió lo de la impugnación que había hecho el PAN ante el IFE. Ahora falta nada más la que hizo la señora María Adorno Espadierna ante el Tribunal Electoral, ¿no? Pero pues llegaron bien usted y Marta Delia, ¿no? Así es. Vamos, yo tengo confianza. Hoy mismo voy al tribunal, voy a visitar al magistrado ponente que tiene en su caso, en sus manos nuestro caso y para darle algunas explicaciones necesarias. Pero yo tengo mucha confianza de que va a resolver lo mismo que han resuelto todas las instancias, que nuestro nombramiento fue legal. Y muchos tienen mucha confianza en usted por ser un hombre pues muy despejado, capaz y sobre todo honesto e íntegro. Pero bueno, las cosas no dependen solo de usted ni de la dirigencia esta interina o momentánea, sino de muchas otras cosas que todos conocemos. Le aprecio su tiempo, licenciado. Y a usted sus comentarios, gracias. Gracias. Ojalá vote internamente para que me vaya mejor. Muchas gracias. Gracias, fue don Guadalupe Acosta Naranjo, presidente provisional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática.